Con el lanzamiento de PlayStation Vita estamos ante uno de los catálogos yo creo que más rico tanto en cantidad como en calidad de juegos. Dentro de estos juegos el más destacado creo que sin duda es Uncharted del Abismo de Oro, pero también hay otras ofertas interesantes en cuanto a nuevas formas de jugar se refiere. Podemos hablar de Reality Fighters, podemos hablar de Little Deviants, que son productos que explotan muy bien la realidad aumentada. Hablamos un total de más de casi 40 juegos de lanzamiento que van a cubrir las necesidades de todo el público que va a ir a por la consola el primer día. Yo creo que lo más importante que va a aportar PS Vita al mercado de videojuegos es lo primero un catálogo fuerte desde el principio, que eso es una de las cosas más importantes y con el paso del tiempo te vas a dar en cuenta que es muy importante en la capacidad de poder jugar interplataforma y después el haber sabido adaptarse a los nuevos tiempos con el tema táctil y demás y darle una hueca de tuerca. Al final la pantalla táctil trasera es algo que estaba demandando la gente porque al final la gente ya está acostumbrada a jugar con el iPhone, jugar con el A3DS, jugar con otro tipo de plataformas y Sony ahora lo que ha hecho es, vale, me sumo, pero no solo me sumo, voy a reinventar todo y le voy a dar una hueca de tuerca y encima le voy a meter potencia, que es una de las cosas que como sabemos otras plataformas carecen más de ella. Después de haber visto el Reality Fighters, que es una maravilla con la realidad aumentada y ver las tarjetas que vienen con la consola que parece que te van a proponer juegos donde la imaginación va a ser la clave es algo pues que la verdad a mí personalmente es una de las cosas que más me atrae. En especial PS Vita creo que va a aportar una nueva visión del mundo del videojuego, nos abre todo un mundo de posibilidades y eso siempre es mucho más interesante, no solamente por lo que supone de mercado, que eso supongo que le interesa más a las empresas, sino a mí como periodista lo que me supone en la parte de creatividad, en las posibilidades de todos los juegos que pueden salir, todo lo que se puede hacer con esta consola, eso es muy enriquecedor tanto para la industria como para lo que es la cultura del videojuego en general. Es un software de fresco y es la llegada al mercado del dispositivo portátil más potente de todos los tiempos. Todas las licencias grandes están ahí, está FIFA, está VirtuaTenis, todos los grandes han querido estar con Vita porque es un momento especial y han querido acompañarla en este gran lanzamiento. Gracias por ver el videojuego.